buenas gente como están bienvenidos a un nuevo directito de fortnite hoy vamos a ver fortnite así es como no tengo originalidad hoy vamos a ver el evento de fortnite que por fin hacen uno ya como cinco temporadas que no hacen un evento porque dice gente que onda juandi porque entonces de otra cuenta se te perdió olvidaste la contraseña o qué si de pendejo estás o qué eso me bloquearon mi cuenta jaja por qué por qué te la bloquearon güey qué pasó pero literalmente lo buscaste así culos de free fire y que te la bloquearon o qué va a decir lo voy a intentar pero no a lo mejor no no vaya a ser como la bloquean a mí también para mí que hiciste otra mamada no creo que te hayan baneado por eso a janabro no me acuerdo mi contraseña está en mi laptop que para fortnite zz barbie casa de muñecas fortnite dejó de ser robot desde desde que entró al capítulo 2 pero pues aquí andamos cuando uno critica el juego pero pues termina bien el evento no es que fortnite es una mierda pero usen mi código de fortnite chino gamer g en la tienda de fortnite claro que sí que fue con el volver a nada oye a ver lo voy a decir lo voy a decir a ver si quiere mientras esto ya le dije a ver si quiere si no quiere pues que se pique el culo no 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 pues el volver a no va a querer y mi compa no va a llegar así que pues vamos a reaccionar nosotros solos así es chat otro directo reaccionando a un evento de fortnite yo solito a ver ya faltan 20 minutos y 30 segundos a perro te tardaste 5 temporadas en hacer un puto evento fortnite chinga tu madre te imaginas que controlemos al robot si es que controlamos al robot voy a perdonar a fortnite por no haber subido fortnite por no haber subido no por no haber hecho evento en estas 5 temporadas a ver vamos a ver entrar vamos a poder controlar algo pero no se que cosa hay ok ya y y hay nada que suceder evito jajaja jajaja a ver me fui a la linternaz te preocupes el focos ya te iba a bañar ya te creo ah porque estamos en el espacio alguien me explica el lore de la historia de fortnite en un segundo Yo te explico el lore de Pac-Man, parece que te podrías poner en primera perspectiva, el lore de Pac-Man, había una vez un, una pizza que, pues el creador se la cortó, la pizza, y le resultó gracioso la forma, y pues dijo, ah mira, está cagado, voy a hacer un juego con esto, y ya pues creo, eso. Los fantasmas vendrían siendo los pecados capitales, como siempre sacan esas mamadas, una de las teorías de que, no, es que son los pecados capitales, representados en la caricatura, el rojito representa, un pecado capital, La ira, la rosita, la lujuria, o espongas la lutería, la lujuria, pero eso sí, ahora sí me gustó como hicieron la forma de espera, que igual es un poquito de utilidad, pero... Eh, creo que estamos en una base, eh, no, no creo que estemos en la osita, 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 no creo que estemos ahí. ¿Se cerraron estas? Ok, ya casi empieza, eh. Dos minutos. A la espera del resumen de la misión. Atención, tripulación. Los siete interceptaron las comunicaciones entre Geno y la doctora Sloan. Creemos que el sistema de armas de la orden imaginada alcanzará su masa crítica antes de lo esperado. Si no lo detenemos ahora, toda la vida en la isla será destruida. Al mando de la misión estará la mejor capitana de toda la realidad. Ella estará a cargo de los controles. Tú y tu equipo se ocuparán de las armas. El puente es tuyo, paradigma. Equipo de armas, atención. Hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez por todas. Nuestro objetivo es su sistema de armas, el colisionador. Equipo terrestre, repórtense. Equipo terrestre, a la espera. Deshabilitaremos los escudos antes de que lleguen a la isla. Por algo me dicen la leyenda. Ajá, recibido. Prepárense para la secuencia de despegue. Treinta segundos, güey. ¡Gato! ¿Ya, no merezco qué? ¡Ah, no! Ya nos vamos, güey. ¡Tribulación a sus puertos! Mucho mentiroso, nomás somos dos. ¡Ey, estamos arriba de la osita! ¡A la de los hijos! ¡Sí, están los hijos de acá! ¡Uno! ¡Ah, güey! ¡Ey, sí, vamos a controlar! ¡A controlar! ¡A la... ¡La osita! ¡No, no la vamos a controlar! ¡Nada más vamos a controlarlo! ¡Nada más vamos a controlar las armas! ¡Sparale, güey! ¡Sparale! ¡Armas listas! ¡Ábrenos un camino a través de esas rocas! ¡Ah, man, no chingues! ¡Atento de colisión! ¡Prepárense para las maniobras, Sebastián! ¡Aquí vamos! ¡Ah, ese era un hombre! ¡A los dos marcianitos! ¡La madre! ¡Ese es el mundo, la tierra! ¡Prepárense para volver a entrar! ¡Vamos! ¡No! ¡Cabarada! ¡No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador! ¡Despejen el camino y los llevaré hasta ahí! ¡Leyendas! ¡Pensé que estabas en ellos! Sí, sí, sí. No es nada que no podamos manejar. Solo tenemos que descifrarlo. Los encargaremos. Eso mismo. La verga, la verga. ¡Ah, no te vamos! ¡No te vamos a ser culero! ¡Hala, verga! ¡Ah, mira, hay que ponerlo en los puetes! Advertencia, se detectó una señal de energía alta. ¡Los puetes! ¡Hala, verga! ¡Desvíen la energía al rompecorazones! ¡No te vamos! ¡Ah, verga! ¡Hala, verga! Yo nada más le pico una vez. ¡Amena está eliminada! Yo he hecho que te diera una recompensa por chumerte todo eso. ¡Amena están en las aéreas detectadas! ¡Acaben con esos misiles! Bueno, no lo voy a escolarando más que nada porque... No, que pierda, mamá. ¡Están pasando demasiado! ¡Ay, güey! No me digas que nos vamos a morir. Paradigma, responde. ¿Me copias? Te copio. Nos dieron. Todos los sistemas están dañados. No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones. No te preocupes, conozco a alguien. Llegó tu momento de brillar. ¡Ah, sí, era obvio que nos anunciamos a morir, güey! ¡Es Van a Neal! ¡Cuál es la pena intentarnos! ¡Ah! ¡Deníen la energía a los sistemas de recuperación de emergencia! ¡No puedo creer que esté funcionando! ¡Ah, sí funcionó! ¡Van a Neal es el mejor! ¡Ah, sí le dieron Van a Neal! ¡Volvemos a estar en línea! Nada, que nos vuelvan a chingar. El colisionador se está cargando. ¡Tenemos que movernos! ¡Ah, los frutos son lo peor! ¡Acábenos! ¡Ahí está! ¡Eliminamos los escudos! ¡El colisionador está expuesto! ¡Vamos en camino! ¡Ay, no se quiere hacer la espada! ¡Ah, no se quiere! ¡Espada de luz! ¡Activada! ¡A verlo! ¡Hala! ¡Yo a los dirigibles! ¡Ustedes a las fuerzas terrestres! ¡Ah! ¡Profes Michael! ¡C annat! ¡Apera! ¡Cant aperta 2! ¡Apera! Está buena la delta! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Debíen energía al ataque de la espada! ¡Carga de disminución detectada! ¡Resistir! ¡Ellectar! ¡Ellectar! ¡Pérdida de energía detectada! ¡Sistema de combustible desactivado! ¡Sistema de armas desactivadas! ¿Me escuchan? ¿Hay algún herido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De pie! ¡Vámonos! ¡Caímos! ¡Puedo verte, Josh! ¡Y tiene un tanque! ¡Hay que irnos! ¡Agáchate y sígueme! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ahí! ¡No puedes esconderte por siempre, Josh! ¡Acabemos con esas guardias! ¡Ay! ¡No puedo esconderte porανudelo! ¡No! ¡No puedo esconde! Eso es bueno, ya disparándole. El punto cero está cambiando las realidades. No te acerques. A menos que quieras ir a donde sea que lleve eso. ¡Mamá! Nadie se va hasta que eliminemos a todas las amenazas. ¡Acádenlas! ¡Ahí vienen! ¡Yo me encargo! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Acádenlas! ¡Esto es trabajo en equipo! ¡Dame esos cinco! ¡Esto es! ¡70% ahí en aumento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se llamase fue ahí el... El de Star Wars? No sabes cuándo parar. Pero me alegra que estés aquí. Al fin tengo la oportunidad de terminar lo que te sé. ¡Esto es! ¡Volvimos a estar en línea! ¡Recibilo! ¡Jaws! ¡Ya damos un equipo! ¡Esperen! 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 ¡No disparen! ¡Sloan! ¡No tienes que hacer esto! ¡Siempre tan dramático! ¡Tus últimas palabras, Jones! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Avelo! ¡No te puse que... ¡Se vendría bien una mano! ¡Adiós! ¡No hay nuevo paradigma! ¡Eh! ¿Quién es ese? El punto cero está centrado en lleno. Es nuestra oportunidad de encontrar al lleno. ¡Vámonos! ¡Mañón! Muy bien. Ahora depende de ti. No tenemos mucho tiempo. Esos cristales destruirán el punto cero. ¡Destrúyelo! ¡Avelo, palo, palo! ¡Avelo! ¡Avelo! El punto cero está casi en la cima. ¡Queda uno! ¡No lo vale! ¡Eso es! ¡Avelo, palo! ¡Calma, estoy contigo! ¡Cabrón! ¡Temporada! ¡Empieza en cinco días! A ver, ¿qué pasa con estos güeyes? ¡Ah! Yo pensé que no se iban a enseñar más. A ver, ¿qué pedo? Continuará nada si lo hicieron. En cuanto, en cuanto, en cuanto. En cuanto continuará Fortnite. ¡Ah, está buena la música, eh! ¡Avelo, palo, 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 ¡Suscríbete al canal!